Voy a otros temas, hablando precisamente de inseguridad en las ciudades. Ayer un atentado con armas de fuego se registró en calles de la colonia Las Américas, en Irapuato. Pero tuvo una peculiaridad, desde un auto se atacó a diversas personas que se encontraban en la vía pública, un grupo de personas indiscriminadamente, eran siete personas, de ellas resultaron, un joven, no eran más de siete, siete resultaron en heridas y un joven murió en un ataque que parece más ya un acto de terrorismo que un intento de ejecución. Edith Domínguez está en la línea telefónica para platicarnos un poco más cómo ocurrió esto ayer en la colonia Las Américas de Irapuato. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los fallecidos ya tienen a dos al día de hoy. Hay dos fallecidos. Muere otra persona de los heridos, Edith. Sí, de los mismos heridos. Hasta el día de ayer, de acuerdo a las versiones extraoficiales, se manejaban ocho personas lesionadas, entre ellas algunos menores y algunas mujeres. Sin embargo, fue hasta el día de hoy por la mañana, que ya se precisa por parte de la Procuraduría General del Estado de Guanajuato, cómo es que estuvo el hecho. Y solamente reportan seis víctimas, dos de ellas ya fallecidas. Las dos fallecidas eran primos. De hecho, toda la familia se encontraba fuera de la casa, en la vía pública, en la calle México, de la colonia Las Américas. ¿Todos son integrantes de una familia, Edith? Todos, todos, todos son familiares. Cuando pasa una camioneta, de acuerdo a lo que comenta la Procuraduría, el día de hoy una camioneta va. Este, y esta camioneta les dispara varias ocasiones, y algunos se alcanzan a correr, todos resultan lesionados, entre ellos se destruyan con vecinos y demás, para trasladarse a los hospitales. Cuatro de ellos, de estas personas, los adultos, los dos hombres ya fallecidos, y las dos mujeres lesionadas llegan al hospital de la Torre Médica, es un hospital privado, y donde ahí, al momento de llegar, pues Elías Barrientes, de 39 años, ya había fallecido. El día de hoy por la mañana, Francisco Viler, a más de 39 años de edad, él también fallece a consecuencia de las heridas que recibió, después de estar en terapia intensiva. En el mismo hospital todavía reportan a Silvia Barrientes Magno, de 36 años, con una lesión nada más en el hombro, a Juana Patricia Ruiz Barrientes, de 24 años, con lesión en el pie, y dos menores, Joshua, de 12 años de edad, y Vanessa, de 7 años de edad, fueron llevados al Hospital General, donde se reporta su estado de salud fuera de peligro, solamente tienen lesiones en las piernas, señor. ¿De acuerdo? ¿Tú podrías considerar, Edito, la policía, te habrá dicho si los disparos iban dirigidos a los dos hombres, si las demás fueron víctimas colaterales? Parece que el ataque, de acuerdo a lo que comentó el alcalde, ya de hoy en la entrevista, iba solamente contra uno, una de las personas no precisó contra quién, los demás habrían sido víctimas colaterales. La Procuraduría, sin embargo, el día de hoy informa que una de las principales líneas de investigación que tiene es por la venta de drogas, ya que supuestamente hay referencias de que algunas de las víctimas se dedicaban a ello. ¿El vehículo sin identificar? ¿No hay descripción? Carlos, también los agresores no están identificados, todavía, según lo que cometa la autoridad, pues siguen investigando. Sin embargo, ustedes recordarán que el día de hoy nosotros reportábamos también otro lesionado en Los Príncipes, que también cuando pasa una unidad oscura o un camioneta oscura, disparan contra este joven que lo dejan lesionado. Y se le estaba dando algunos tipos de ataques en diferentes puntos de la ciudad y sobre este asunto que le preguntábamos, cuestionábamos al alcalde Ricardo Díaz Gutiérrez después de la sesión o durante la sesión del ayuntamiento que se fue el día de hoy, donde él comenta que sí tiene que revisar la estrategia con la policía militar para... ¿Te iba a preguntar eso? ¿Han incrementado patrullajes? Me repito porque luego se de repente se está cortando. ¿Han incrementado patrullajes con la presencia de la policía militar? Pues de acuerdo a la autoridad dice que sí, se han visto algunos elementos de la policía militar en las calles, inclusive cuando suceden ya las cosas, igual que llega la policía después, llegan también policías militares a los lugares. Se han visto algunos patrullajes por diversos puntos de la ciudad. Sin embargo, pues le cuestionábamos al alcalde que parece ser que no ha funcionado realmente la llegada de la policía militar porque los ataques han seguido en la localidad, señor. ¿Más o menos violentos incluso? ¿Qué podrías considerar, Edith? ¿Se nota que la presencia de la policía militar ha detonado algo? ¿Ustedes recordarán que hubo algunos días, unos días pasados, que ha aminorado las ejecuciones o las personas muertas por las ejecuciones? Sin embargo, los ataques que se reportan de este tipo en específico, que hay unidades que llegan sin detenerse, disparan contra algunas personas o contra una persona, se han incrementado. Inclusive el alcalde comentaba el día de hoy que era más sanguinario la forma de actuar de estas personas. O sea, lo reconoce el mismo alcalde Ricardo Ortiz. Así es, señor. Muy bien. Edith, bueno, dejemos los temas policíacos de lado. En otro frente donde también se presentan conflictos es en la política y en la municipal. Así es, señor. Por las cumbres del interior de Acción Nacional, en el municipio de Irapuato, todavía sigue. Ayer nos entrevistamos a Gabriel Villegas. Él es el otro precandidato de Acción Nacional que estaría compitiendo con Ricardo Ortiz Gutiérrez. Ricardo iría por la reelección y Villegas sería su primera postulación a la candidatura. donde él argumenta que ya anuncia, se prepara la inclinación por la planilla que lleva Ricardo Ortiz y sobre todo porque Alfonso Ruiz Chico, quien hasta el día de ayer era dirigente estatal de Acción... Hasta hoy por la mañana todavía lo oirá. Hasta hoy por la mañana. Pues también es miembro de la comisión permanente y él ya prevé un conflicto de intereses. El hecho de que Ana... Perdón, esta María Chico Herrera, que es progenitora de Alfonso Ruiz Chico, pues vaya en la planilla de Ricardo Ortiz Gutiérrez. Claro. Tendría que apoyar a su mamá. Bueno, y como secretario general, que regresa a hacerlo, también forma parte de esa comisión. Vamos a ver si prospere esta impugnación, pero sí le mete algo de ruido al tema de la elección en Irapuato. Gabriel Villegas está cumpliendo un poco el papel que hace Sheffield en León, de estar ahí no dejando que se vaya como candidato de unidad el alcalde Ricardo Ortiz. Acá es Héctor López Santillana. Edith, bueno, ¿y esto ha tensado algo al partido o es meramente anecdótico? Mire, al interior de Acción Nacional, nosotros son... Bueno, yo he platicado con algunos panistas, tanto del grupo de Ricardo Ortiz como de los diferentes grupos al interior, ellos ven con preocupación que en la planilla vaya no María Chico, sino Antonieta Rotlán. Antonieta Rotlán, ella es empleada del Sol de Irapuato como publicista durante muchísimos años y además ha sido afín al revolucionario institucional. Ella siempre ha estado insistiendo cada tres años en ser parte de alguna planilla. Inclusive hace seis años contra Felipe Orozco compitió para ser la candidata a diputada local por el PRI. ¿Es militante del PRI, Toñeta Rotlán? Pues se supone que tenía que estar militante en aquel momento. Se decía que era militante, sin embargo ahora... Porque entonces formaría parte de este éxodo que está sufriendo el PRI, que vas a tener más casos ahorita, ¿verdad? Sin embargo, el alcalde comentaba que Toñeta no es militante del revolucionario institucional, que sin embargo ella la está postulando como gente de la sociedad civil y pues el perfil que ella tiene de relaciones públicas sería necesario para la administración de Ricardo. Sin embargo, tampoco se dice todavía que puede haber alguna modificación en la planilla porque tenía el comité estatal que podría hacer alguna modificación porque hay algunos otros panistas, entre ellos el Zamparo Zaragoza, usted recordará el de Juan Zamparo que fue síndico en la administración de José Estrada Palero y también fue directora de jurídico en la administración pasada con Cristos Etina Soto. Se registró por su cuenta para ser parte de una planilla y también se registró, además de otros panistas, se registró Gladys Fortanel, que ella es secretaria de elecciones en el Comité Municipal de Acción Nacional, y Luis Alberto Landín Olmos, él es tesorero también del Comité Municipal de Acción Nacional. Según versión oficial, por algunos parejos que hemos estado hablando, estos últimos dos que son del Comité Municipal, pues habría habido una oferta por parte del actual dirigente Alejandro Sánchez para estar impulsándolos para ser parte de alguna planilla de ser quien sea el candidato de Acción Nacional. Muy bien. Y comentarle también que el alcalde, ante esta situación de estos panistas que se registraron por su cuenta, pues él comentaba que no tendría cabidad en su planilla, puesto que no sería de acuerdo en alguna imposición, porque realmente esos panistas no se acercaron con él para decir, a ver en qué, en dónde vamos, qué hacemos y cómo le hacemos. Pero él no le ve el hecho de que quiero estar porque tengo que estar. Oye Edith, pero frente a él, Ricardo Ortiz tiene un panorama relativamente tranquilo, porque el PRI sigue con graves problemas en Agapato. Así es, señor. El día de ayer en el Castillo Santa Rosa, que esta es por piedad de Gilberto Magaña, usted va a recordar que Gilberto Magaña... Un salón de fiestas, ¿no? Sí, es un salón de fiestas, y este salón de fiestas prácticamente es donde se reúnen los PRIistas, y también algunos PRIistas con Gilberto Magaña, para llegar a algunos acuerdos y demás. Pues se prestó, aparentemente prestó este inmueble el día de ayer, donde se llevó a cabo la convención de delegados, donde estarían aprobando a la diputación local, fue el distrito 12 en la que salió electa Sharon Orozco. Sin embargo, es de destacar que de los 70 delegados que tendrían, o de los 70 delegados que conforman este distrito, pues solamente 10, llegando al último corriente... ¿10 de 70? 10 de 70 fueron los que avalaron la candidatura a la diputación de Sharon Orozco. Sharon Orozco, ella es hija de Felipe Orozco, ustedes recordarán, él es compadre de Gilberto Magaña, y en algún momento también, después de ser parte del extinto grupo de Pancho Arroyo Vieira, cuando se da el cambio de gustar la candidatura a la diputación local, traiciona este grupo, se basa del grupo de Gerardo Sánchez, y es que lo impulsa para llegar a la diputación local. Ahora, pues, Gilberto Magaña impulsa a tanto a Sharon Orozco, en su marcha también impulsa a Sharon Orozco, a Arcelia González, y sin embargo, aunque pareciera que Gerardo Sánchez también estaría apoyando esta candidatura, pues, al interior de Revolucionario Institucional, está, ¿cómo se llama?, el grupo de Armando de la Cusur y Beballo, ustedes recordarán que él es coordinador al interior de la fracción en el ayuntamiento, donde él tiene gente cercana, que es Esenia Omaña, y tanto Ignacio Morales Rojas, son gente que siempre ha trabajado durante toda la vida con él, ellos dos también se inscribieron para buscar las candidaturas en las diputaciones por el distrito 11, por el distrito 12, la misma que busca Sharon Orozco y David Muñoz, en la de David Muñoz en el distrito 11 sería solamente de signación, en la de Sharon Orozco tendría que haber sido convención de delegados, sin embargo, así de los PRIistas, pues, solamente, aunque un delegado se hubiera presentado nada más, con eso es que se estaría avalando, porque prácticamente es de trámite, que supuestamente fue la única... Ni siquiera quórum, digo, no hubo ni siquiera la mitad más uno, ¿no? Mucho menos que eso. Bueno, pues, el PRI va muy debilitado esta elección, al parecer, Edith, con estas cosas. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿te parece? Ok, está bien. Sí, porque la telenovela continúa, pero ya tendremos otros capítulos después, Edith. Sí, solamente, ya nada más comentar, que esperemos que esta no sea la tesala de las próximas elecciones, porque si van a estar jugando así, concluyendo con los otros partidos, pues, creo que el resultado no sería el desear. Sí, qué aburrido, por lo demás. Bueno, muchas gracias, Edith. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.